Los médicos de Honduras protestaron en varias ciudades del país para exigir que se les dote con urgencia de equipos de protección individual a todos los trabajadores de la salud para evitar contagios de COVID-19. El virus ya ha cobrado la vida de más de un centenar de profesionales. Los médicos exigieron además la salida de la ministra de Salud Alba Consuelo Flores y de los integrantes de la mesa multisectorial, por considerar que validen los actos del gobierno y además solo representan los intereses de sectores y grupos privilegiados. El plantón fue convocado por el Colegio Médico de Honduras y en Tegucigalpa se desarrolló las inmediaciones de un hospital móvil. El gobierno compró siete hospitales móviles en Turquía entre marzo y abril de 2020 a un costo de 47,4 millones de dólares, pero hasta el momento solo dos funcionan, uno en la capital y otro en San Pedro Sula. Los médicos afirman que trabajar en los hospitales móviles es asegurarse de que van a adquirir la infección porque estos no sirven para atender pacientes con COVID-19. En las últimas semanas Honduras ha registrado una alta incidencia de contagios y muertes por coronavirus, enfermedad que se ha cobrado en la vida de al menos 72 médicos y unas 40 enfermeras.